muy buenas gente que tal como estáis aquí en misma jugando horizon for biden webs en un nuevo vídeo en la misión que ya hemos visto en pantalla llamada la música de men del metal es un recado nivel 20 jacks quiere sorprender a correr con una pieza de máquina necesaria para finalizar un instrumento musical y le pide a lo que le ayuda a recuperarla el vídeo de ayer lo intenté me remató al final una de estas máquinas así que bueno vamos a intentarlo ahora de nuevo siempre voy a haceros vuestra compañía el hielo porque poco la ha quitado no usa esto para recargar vale este también lo eliminé ayer y no me dio mucho problema amanece un nuevo día aquí en en horizon podría hacerme ventaja en combate muy bien hostia pues le he quitado bastante todo en peligro a los aldeas de acuerdo ¡No! ¡Sígueme! Vale, el patas largas ese no me ha quedado Vale, queda otro ahí Saben que algo no cuadra Vale, vale, vale ¡El plasma debe estar a por... ¿Me enseñas nuestro botín, cazadora? Vale, vale Vale, vuelve con corre Lo que pasa es que por aquí está el campamento este Vale Vale, o sea que... a ver... Así es más fácil, más rezagados rebeldes He oído hablar de ellos Debería encargarme primero de su líder y darles a los demás la oportunidad de esfumarse Ahora sí me voy a poner la... infiltrada Y esta es... oriaba de valor explosión radial No, es que tampoco... bueno, es que tengo nueve puntos A ver, en cualquier caso... a ver... trampera... por ejemplo ¿Quién guerrera? ¿Quién me queda? Poder cuerpo a cuerpo Vale Vale Una balista Me vendrá bien si me meto en líos Oh Oh A veces extraño la balista, pero no pienso volver ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Tú! ¡Uy! ¡Ven para acá! ¡Preparaos! ¡Manteneos atrás! ¡Y acabad con ella! Debe Vale ¡Qué nudo! ¡ ok! ¡Muere, Polastera! ¡ электrugas! Están reteniendo las máquinas Puede seguramente dejar inflación Y armarnos ¡Ahá! ¡Ah! Los cantos... ¡Oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy listo para ti! Olvida que has visto algo. ¿Qué tal nos va? ¡Uno es perfecto! ¿Qué es que nos estará observando? ¡Ya no tienes dónde guarecerte! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Necesito más munición de esta. El área ya es segura. Vale. Placas igual. Tengo que tener bastantes, ¿eh? Bueno, no sé si aquí saldrá lo de las placas. Ah, quizás tengo que llevar a él. Claro, claro. Ah, quizás. Sola despegada. Esperemos que dure así. ¿Me deja guardar? ¿Queda alguno todavía o qué? Vale ¿Queda? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Fue Jax. ¡Ese viejo! Todavía tiene un oído perfecto. Vamos a oírlo. Voy a necesitar ayuda. Aloy, ¿puedes llevar esto al banco de trabajo? No tendrás que hacer mucho, te lo prometo. Verás un hueco muy ancho en el instrumento. La pieza debería encajar. Si quieres... Instrumento modificado de corre. Equipo legendario. Pero esto lo hace. Un instrumento musical de madera y metal. Tu próxima cacería seré mejor. Comerciemos. Creo que está listo. Un instrumento musical de madera. Un instrumento musical de madera. O chiste. Un instrumento musical de madera. Una canción que es de dos Gracias, Aloy. Mi deuda contigo sigue creciendo. Con oír eso, me siento pagada. Puede ser, pero al menos llévate esto. Te lo mereces. Que las alas de los diez alienten tus pasos. Hola de nuevo. Perdona. Esa forasterá o su adentrarse en la vuelva a ser llorada. Hola. Te vendo lo que necesites para triunfar. Bueno, pues misión finalizada. Hay que arreglarse por aquí. Este asalto mecánico es el jugo este de mesa. Que algún día le podría dedicar un vídeo exclusivamente a eso. Él sabe la historia, recoge huevos de ave. Dios. ¿Sabes que está en la otra zona del mapa, eh? Y hay otro puesto rebelde todavía. Vamos a ver ahí a ver por qué hay cosas, eh. Por esta zona hay cositas que estoy viendo. Bueno, bueno. Es que es una gozada, tío. Cómo cambia el clima. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. ¡Suscríbete! 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 Vale, mares de justicia Unos Zenak de las tierras bajas han estado combatiendo a los rebeldes de marea baja Igual necesitan ayuda Luego es que cada tribu Está muy bien diseñada Es que esto Es que esta serie Va a ser muy potente Tengo que hacer algo Puedo quedarme aquí Tal vez sea Para bien No Deja de decir eso ¿Qué está pasando aquí? Eres ella La de la embajada Por favor Debes encontrar a mi padre Va a hacer que lo maten En la fronda de los centinelas El bosque pasada a la aldea Veo que habéis olvidado Que no abandonamos a los nuestros Fenirra Si vas a meter a la forastera en esto Al menos cuéntale toda la historia Garoka la apuñaló ¡Fue un accidente! ¿Cómo te apuñaló tu padre Por accidente? Llevaba un tiempo Saliendo a hurtadillas Para cazar a solas En la fronda A veces durante días Pero esta vez Lo seguí hasta su campamento de caza Para pedirle que volviera Llegamos a las manos Y en medio de la pelea apareció Su cuchillo Se había ido cuando caía al suelo Te habrías desangrado Si no hubiera acudido en tu ayuda No tiene ningún sentido El modo en que me miraba Como si no me conociera Tal vez sea hora De admitir que ¡Él está bien! Seguro que sí No prometo nada Pero intentaré encontrarlo Para comprobar que está bien Y su campamento Al sureste de aquí Gracias Ya está arreglado Ahora Debes descansar Bueno pues Nueva misión secundaria Yo ya hasta la altura de juego Pensaba que no iba a salir ninguna más Pero Nueva misión secundaria La tribu está en deuda Que tus flechas sean certeras Vale Vamos a hacer esta de mareas Y luego la secundaria A ver dónde nos lleva Un poquito más para allá Bueno no muy lejos Vamos a hacer ya que estamos aquí Esta Este recado ¿Qué es esto? ¿Quiénes son los saqueadores De los que habláis? Alcanzaron a unos partidarios De regala Cerca de aquí Muchos lucharon hasta morir Pero algunos tenían Otros planes Escaparon Y asaltaron marea baja Los vieron por última vez En el mar Hacia el oeste ¿Los saqueadores Huyeron por mar? Por eso asaltaron El asentamiento Construyeron Una especie de balsa Con trozos de madera Atados ¿Una Balsa? No querría hacerme a la mar En una de esas Pero es lo que hicieron Los saqueadores Matar a los guardias dormidos Robar suministros Y navegar Hacia el oeste ¿Os inquieta Que puedan volver? Lo que robaron No valía gran cosa Pero destriparon A los guardias Para conseguirlo La gente quiere justicia Solo será posible Si encontramos A los fugitivos Podría sobrevolar El mar Para buscarlos ¿Hacia dónde fueron Los saqueadores? Rumbo oeste Y espero que hayan Acabado en el fondo Del mar Aunque a menudo Los cobardes flotan Y los valientes Se ahogan Seguiremos vigilando Hasta que sepamos Que ha sido De esos forajidos Vale Saque Fijaos El centinela dijo Que la balsa Iba al oeste Una balsa en el océano Como para encontrarla A ver si puede venir aquí A recogerme Perfecto ¡Suscríbete! Restos de una balsa Puede que los fugitivos No llegaran muy lejos Los agresivo Ajo hasta ahí Hay alguien En ese saliente ¡Suscríbete! Qué raro No me sale Lo de ahí hablar Ahora Tú eres de los que atacaron Marea baja Y los demás Escondidos en una torre Al otro lado del mar Al oeste Donde los dejé Creía que eran verdaderos Tenak Pero son asesinos No soldados Los Tenak De Marea baja Creen que os deben juzgar Que vengan a por mí Si se atreven Si quieres justicia Busca a los demás Deja que me enfrente al mar Mi última batalla ¿Por qué abandonaste a los otros? Relegaron de la causa Ansiaban la masacre No el honor ¿Crees que el ataque a Marea Baja Fue honorable? Quería enfrentarme a los guardias En combate Pero los asesinaron Mientras dormían La rebelión Ya se ha acabado Eso dices tú Yo digo que siempre Habrá quienes quieran Que los Tenak Sean fieles A sí mismos Déjame Si sigues hacia el oeste Encontrarás a los demás En una torre Busca tu justicia allí ¡Vete! La muerte me llegará pronto ¿Por qué abandonaste a los otros? Renegaron de la causa Ansiaban la masacre No el honor Así que los fugitivos Están en una torre al oeste Si se acercan a Arriba Amenazarán a los Gwen Iré a por ellos ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. Gracias. Ocho. Gracias. 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 ¿Segura? Gracias. 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 Bueno, gente, pues nada Se acerca la horita Tengo que parar Para la obligatoria Impuesta, bueno, por esa hora de grabación De la play Vamos siempre a agradeceros La compañía de aquellos que habéis estado por aquí Aunque sea un ratito, unos segundos, da igual El tiempo no es importante Así que bueno, pues como siempre Aquí estaremos un día más Chao